hola mi nombre es mauricio alfaro para los que no me conocen soy raider local de aquí de la comuna de golpún chile bueno este es el primer episodio y yo quiero hacer este canal y estos vídeos básicamente para mostrar y enseñar todo lo que yo sé que no sea mucho igual me encantaría mostrarlo sobre el descenso y por lo demás entonces este primer episodio tratará más o menos de que yo quiero construir una pista que estamos aquí en mi casa en el cerro de mi casa y quiero construir una pista más bien dicho perfeccionar porque ya está hecha en algunas partes y este primer episodio constará de mostrarles de lo que se trata de lo que ya está lo que ya está hecho de lo que ya está construido y más o menos decirles qué es lo que yo voy a construir en un futuro en los demás episodios que vendrán en un futuro no tan lejano y bueno tengo varias cosas pesadas para hacer en este en esta vista durante la cuarentena y bueno empecemos ah 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 antes de comenzar de lleno con lo que es la con lo que es la mostrarles lo que la pista quiero mostrarles un poquito de lo que estuve pensando hacer la la pista pasa por el sector de allá todos por eso va bajando hacia la izquierda la derecha izquierda por allá pasa la pista y quiero conectar esa parte y esa parte de la pista por este camino que no sé nada de hecho no construyó nada aún pero si ustedes se dan cuenta si siguen por este sendero nos vamos a encontrar directo con esta bajadita y este lomo de tierra gigante que está hecho prácticamente yo hace mucho tiempo que tenía pensado hacer un salto acá entonces se nota la línea de derecho para allá y caer más o menos donde están las plantas como recepción y uno bueno viene con súper buen vuelo y como decía hace mucho tiempo que tenía pensado hacer un salto acá la verdad y espero ahora poder concretarlo hay que esperar que caiga un poco más de lluvia está difícil la verdad pero para hacer recepción y cosas así hay que yo al no tener los recursos para una máquina o una excavadora o cosas así no puedo llegar a construirlo quizás en un futuro se pueda pero por ahora no y eso es lo que yo quiero hacer como para presentar un poco lo que va a ser esta pista y es un buen salto la verdad me gusta porque se ve que es como cototo y bueno ahora vamos a seguir hacia arriba de la pista bueno nos encontramos con la pista de llena un salto ahí y como les contaba esta pista ya estaba construida de hecho yo ni siquiera sabía cuando empezó la cuarentena me dio por hacer una pista y empecé a buscar lugares para hacerla dentro del cerro ya que yo prácticamente vivo acá mi casa está un poco más abajo y me encontré con esto que ya habían cosas hechas cosas hechas entonces como que en la laranquita me pidieron y traté de mejorar lo más posible de hecho ese salto no estaba lo hice yo quedo súper parejito ya que todo este trabajo lo he hecho yo solo este rock garden lo intenté reflexionar un poco esta parte yo pienso dejarlas para el término de la pista en un futuro porque como dije quería conectar con el lado izquierdo o sea después de ese salto el que se ve allá uno salta hacia la izquierda y se conecta con el doble grande que decidió hacer este tiempo en vez de seguir derecho ya que la pista si uno sigue derecho por la pista que ya está construida sale hacia el lado derecho del cerro hacia la ladera derecha del cerro cosa que a mí no me gustaría ya que mi casa queda para el lado izquierdo y además hay pistas que tienen mucho mejor nivel que la que cierra acá porque la que cierra acá es una curva y listo ya llega al final de la pista y me gustaría hacer cosas mejores entonces haciendo el doble hacia allá conecto con las pistas que yo tenía hecho cuando era más chico lo estaba arreglando este rock garden porque también estaba bastante fácil ahora no voy a decir que está difícil porque tampoco es que esté difícil pero le agrega un poco más dificultad le dice más hoyos más profundos bueno un pequeño consejo vamos a revisar el tiro que yo haría dentro de esto intentaría volar desde para pasar mejor este rock garden intentaría volar desde esta piedra que se ve aquí pequeña volar desde esa hasta más o menos el segundo de los hoyos que se ven allá cayendo ahí como recepción y después cayendo acá como recepción y después en esta piedra señala acá volar hasta el final del rock garden y así uno se agarra bastante en mento de hecho antes del rock garden tenía todas las piedras juntas pero para mí eso no tiene ni un brillo porque al final es como pasar por cemento entonces no tiene mucho sentido la verdad seguimos subiendo por la pista aquí estaba construido esto antes cuando llegué estaba listo pero está bastante buena esta sección me gusta pero termina ahí mismo entonces es como raro la verdad no sé qué intentaron hacer uno curva aquí y termina la pista les mostraré porque es innecesario según yo bueno seguimos subiendo este es un saltito pequeño que ya estaba hecho también como el otro es un lomo y puta hay que aprovecharlo que dicen ustedes un intento de peralte que no termina de construirlo de puro pajero que se me hizo de noche otro día y después no traigo la herramienta pero en un futuro quizás lo podamos hacer siento que es un poco innecesario pero se puede he intentado dejar la construcción de peralte y cosas que requieran meter palas para un poco más el invierno ya que está tan seco este terreno está como piedra entonces uno mete la pala y no logra nada de hecho es un poco es un poco cortado cae en esa sección de ahí y después cae un cortadito ya hacia las piedras que el otro día lo probé está súper rico de hecho anteriormente había pensado hacer un gap que soltara como desde de aquí hasta allá pero ustedes ven la cantidad de piedras a pala es prácticamente imposible hacer algo así quizás más adelante cuando pueda tener acceso a la máquina pueda hacer cosas como la que también tengo pensado hacer aquí y quiero hacer un estepa contra esta tierra acumulada que se puede hacer fácilmente porque tengo dos opciones o sea venir desde allá desde el camino con la pista o desde si se ve desde el lado de allá al lado del pino que también hay un cortadito que está bien divertido entonces quiero venir desde allá y intentar hacer un estepa para acá para hacer ingresos a la parte del rocardo por ahora esta parte está desagritada ya que no tengo ninguna forma de entrar si venta como todo cortado acá pero ya teniendo acceso a máquina puedo fácilmente hacer un estepa para acá y caer ustedes saben va a estarte controlado la verdad porque tiene que frenar el tiro si no es una muerte segura y bueno básicamente eso es lo que está hecho ya está hecho como pista y yo he perfeccionado un poco más tarde de hecho aquí estamos ubicados casi en la mitad del cerro ni siquiera hemos llegado a la mitad para que tengan un poco de consentimiento donde estamos ubicados entonces me queda prácticamente todo el cerro hacia arriba para terminar de hacer cosas que igual motiva harto porque o sea al estar solo no tanto pero esa es la idea eso ahora voy a grabar y mostrarles un poco de mí disfrutando de la pista que ya existe y y eso vamos a darle hey guys estamos aquí en la parte de arriba de hecho la mitad de la pista mejor dicho como les dije falta la mitad por terminar de construir pero bueno aquí estamos para probar lo que ya está hecho y mostrarles un poco lo que es el descenso en Colborne así que a darle hasta la próxima Vamos a probar la linea que les dije antes, voy a soltar la piedra, a ver como es la bajadita y después voy a colar la roca, intento número uno, vamos! Bueno cabros, con esto me despido, el primer capitulo, espero les haya gustado, se vienen más, por eso al arbitrio les voy a estar metiendo un poco más de pala, a lo que es la pista, y hablando de algunas cosillas que están por ahí, buscando nuevas lineas, abriendo pasos y bueno, vamos a seguirte adelante. Esto es todo por hoy, y espero que les haya gustado mucho, y quédense un poquito más porque hay un consejo importante al final del video. Bueno cabros, estaba bajando para terminar de grabar, y me pillo con que alguien estaba destruyendo los saltos que habían hecho los cabros acá, entonces estaba hecho antes, y mal para ellos, porque yo no voy a usar esta parte para construir la pista, pero puta que lata, porque igual, quizás cuánto les costó construirlo, y que alguien anda destruyendo no es ni una gracia, así que que se sepa cabros, que si saben que es de alguien, no necesariamente en esta pista, sino que en otras pistas que andan destruyendo y cosas así, puta igual es lata, para los carros, porque, yo no sé cuánto esfuerzo le pusieron los cabros en hacer estas cosas, y que llegue alguien y los destruya, es harto penca, así que ojalá le llegue el mensaje cabros, cuidado del descenso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!